Música 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 Mi sueño es ser una ingeniera, ingeniera para ayudar a las personas que viven en la calle. Música Ser futbolista, porque me gusta hacer deporte. Música Ser abogado, porque así lidero a las personas que son inocentes y meto a las carteles los que son culpables. Ser ingeniero, porque quiero ayudar a la gente que no tiene vivienda. Música Mi sueño es ser un abogado para ayudar a... para defender a otras personas. Música 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 Estudiando. Música Estudiando. Música 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 Y practicando. Música Estudiando Humanidades y leer mucho. Música Estudiando y practicando lo que quiero. Estudiando. Conociendo los sueños de nuestros niños y sus necesidades, la comunidad cristiana El Redil y de hoy creó la Fundación Creativamente. A través de ella prestamos diferentes servicios educativos con un enfoque social y comunitario. Para mí, creativamente, es una cosa de tareas, me ayudan a hacer las tareas y me ayudan a sacar buenas notas en el colegio. Y una asesoría que refuerza mis tareas. Un lugar de entendimiento y te enseñan con calma las cosas. Para mí, creativamente, es un centro en el que me ayuda con mis tareas, a practicar, a estudiar. Una asesoría de tareas. Que puedo estar con los profesores, con mis amigos y puedo hacer las tareas. Que no puedo hacer tareas. Lo mejor que puedo conocer a más niños, que creativamente me ayudan mucho a sacarme buenas notas en el colegio. Y así puedo pasar el año. En Creativamente se ideó el programa Asesorarte, en el cual se desarrollan actividades para el refuerzo escolar. Este va dirigido a los niños y niñas de 6 a 12 años de la comunidad y que no tienen acompañamiento familiar. Esto con el fin de potenciar habilidades, conocimientos y valores mejorando su rendimiento académico. Nos puedes ayudar de dos formas. La primera es por medio de un modelo de apadrinamiento donde puedes apoyar a un niño o niña con un aporte mensual. A través de este, tendrá derecho a participar del programa Asesorarte, participar de la Escuela de Habilidades, apoyo en útiles escolares, salidas pedagógicas y la Escuela de Padres para las Familias. También puedes ayudarnos con aportes libres en dinero a la cuenta de ahorros número Estos recursos serán destinados a la adecuación de los espacios físicos y el desarrollo de nuevos proyectos. Gracias por ver el video.